Cool Sculpting España ha organizado una semana que la ha denominado Cool Week en la que se van a hacer actos, sobre todo centralizados en Barcelona, para que todo el mundo conozca el tratamiento, la mejor criolipolisis. Entonces, todas las clínicas de España que disponemos de Cool Sculpting nos vamos a unir en esta semana haciendo promociones especiales. ¿Cómo se va a unir Derma4U? Pues durante esta semana, desde el 5 de marzo al 12 de marzo, todos los pacientes que se informen en esa semana y que cojan cita esa semana, no que se lo realicen esa semana, sino que se lleven ya una cita para realizar esa semana, tendrán un cheque de descuento de 100 euros en el tratamiento de Cool Sculpting que se realice. Así que nada, os animamos a que participéis y disfrutéis de la semana Cool Week. Un besito, chicos.